4 de octubre de 1812, 200 años de historia. Villa de Leyva, sede del primer congreso de la Nueva Granada. Y el Congreso de la República celebra su bicentenario. Jueves 4 de octubre de 2012, 9 de la mañana. Ceremonia de conmemoración. Villa de Leyva, cuna de la historia legislativa del país.